Esa concentración y lo más importante, gracias a todos ustedes, nos estaban comentando aquí abajo en algunos instantes, miembros de la plataforma, que comenzaba la plaza, porque ahí aquí hubo un hueco, un hueco pequeñito, justamente debajo del escenario. Pero, les he dicho, cuando subimos al escenario, me ha llevado una gratísima impresión, porque la pueblo de España está prácticamente llena para reivindicar algo tan justo como es un gran multigar a 100% del hospital de Tomelloso, y como es la incantación ya de la UCI. Gracias a todos ustedes en Pinerula. El aplauso primero para el pueblo de Tomelloso. Gracias. Esto lo he comentado en más de una ocasión, que a mí me gusta, me encanta presentar actos en mi pueblo, es en mi casa, pero hay actos que especialmente me enorgullecen y me llenan, además, con la sensación de estar con la mejor gente, con la mejor gente de mi pueblo. Y sin duda, este acto lo es, insisto, con la plaza de España tierra. Hoy queremos visibilizar con esta concentración la necesidad imperiosa, vigente, de una UCI para nuestra hospital. Una UCI tan necesaria como respirar, una UCI le estará mucho descomido de la puerta, le salvaría vidas y quedaría...